Espinel Espinel Que pasa Oh Sabes Todos estos sentimientos Estan viniendo a mi Eso es, eso es bueno Necesito que recuerdes, porque si no Algo malo me pasara, y tambien a mi hogar Por favor recuerda ¿Recuerdas el jardin? ¿El jardin? Si, ¿recuerdas algo? No Espinel, ¿A dónde vamos? De regreso A donde nunca me fui Espinel Este era nuestro jardín Un lugar construido solo para Rose Y para mi En su mundo natal Rose era solitario y triste Pero no aquí Aquí jugábamos Durante horas Todos los días eran divertidos Al menos Eso pensaba yo ¿Acaso sucedió algo? Rose quería una colonia Más que nada Un día Su sueño se hizo realidad Azul y Amarillo le dieron su propio planeta Un nuevo lugar para jugar Yo estaba muy emocionada Un nuevo lugar para jugar Bueno, ¿Y por qué no te fuiste con ella? ¿Y por qué no te fuiste con ella? No 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 No